La línea central, recostado sobre la derecha, tiró para Pelletieri, la juega muy profundo, muy mal para Auche, vestido de gris, todo de gris, zapato blanco, recibe el arquero Orión, su primera participación en el partido, van 10 minutos 0 a 0. Onda CG 150, Titán, potencia, calidad y garantía, que junto a dos forman el equipo perfecto. Y devuelve Martínez, rebota en Jacob, la saca Piyud, la toma Clemente, sobre la línea central Clemente tocando la prota para Riti, con una pisada quiso hacer un caño a Piyud, no prosperó para la toma Clemente en el rebote. Se viene Clemente contra el área, lo traba y la manda afuera, con Paul Martínez, lo trabó Clemente, tiro libre peligrosísimo. De los que mete miedo favorable a Boca, un metro del área por el costado, tiro libre que tiene que hacer Chávez, Daír Somoza, va Insaurralde, se arrima Schiavi, va medio boca al área de Racing del lado de la Casa Amarilla para buscar el primer gol. La pelota colocada sobre la izquierda, tiene que lanzar este centro, el zurdo Mouche o el diestro Chávez, están conversando todavía. Dios San Jorge, garantía, transparencia y seriedad. Dios San Jorge, es gente que ustedes conocen. Vamos a ver quién le pega, puede hacerlo muy cerrado Chávez, los hombres en la barrera, Chávez puede pegarle al arco, la barrera es una vergüenza, cuatro metros. Va Mouche, tiró centro, entra Schiavi, cabeció, el arquero Zaha, devuelve Zaha, tiró Rivero y Zaha, de nuevo, Zafa, Zafa Racing, gracias a Zaha. Y va una contra peligrosa de Racing, pero corta Clemente Rodríguez, la saca Clemente que estuvo dos veces a punto de convertir el gol, salvó Zaha de manera sensacional el cabezazo de Schiavi. Es de los mejores del año y no fue gol por Zaha, entra en acción Chávez, gol de Peletieri, amarilla para Peletieri, todos los de Racing vienen a reprochar la pitana, le mostrás amarilla, porque se la mostraste ante a Somoza. ¿Qué pasa? le dice Jacob, cómo tenés cara para mostrar a amarilla por esa jugada. Normalmente, como son las cosas en el fútbol, no había tarjeta amarilla, el antecedente de la que le mostró a Somoza ayudó a Pitana. Los jugadores de Racing quedaron muy enojados por la falta de Pichud. Cayó Pichud al enganchar el balón y perdió la saca a boca, se viene esta vez de contra, está llevándola sobre la izquierda a Mauche. Mauche que deja para Chávez, adentro se mueve Blandi, la pelota es de Chávez, Chávez a Mauche. Línea de fondo, tiró a centro a Blandi, está, careció, el arquero Zaha, ha sacado la pelota del campeonato. Desde aquella de Banks a Pelé, discúlpenme los años, no veía una tajada como la de Zaha, el cabezazo de Blandi. Fue impresionante Zaha, Zaha abajo, Zaha como un muñeco eléctrico. Diría Solé, se lanzó abajo y al caño derecho para atajar una pelota absolutamente imposible. Román, decirle a la gente que no estoy exagerando, por favor te pido. Qué bien jugó boca a la espalda de Pichud que había ido al ataque. Por la izquierda fue profundo Mauche, un arquero es completo cuando ataja con todo el cuerpo. Y creo que la terminó sacando con el estómago Zaha. Increíble la salvación. ¡Gracias!